Estamos terminando de ver la herramienta de DataGropper, ya creamos nuestro propio visual con gráficas, pero también les quiero enseñar cómo crear algo en un mapa. Están en la herramienta de DataGropper, entran aquí en New Map para poder elegir un nuevo mapa y bueno, les presentan estas opciones, un mapa por colores, por símbolos o de localización. Vamos a elegir, por ejemplo, este de símbolos y vamos a, se nos presenta igual, son cuatro pasos, en realidad todas las opciones tabla, gráfico y mapa las podemos aplicar en cuatro pasos. Entonces, por ejemplo, aquí nos interesa, claro que México, no acentuado, vamos a ver, ok, sin acentuar, pues ya se nos presentan las circunscripciones, las municipalidades, los estados. Entonces, tal vez nos interese algo, por ejemplo, de Puebla, si nos interesa algo a nivel nacional, podemos ocupar este mapa de México, Estados 2020, muy actualizado y entonces ya tenemos aquí al estado completo. O bien, puedo ocupar el de Municipalidades 2020 y ya me va a presentar un desglose por los municipios existentes en el país, ¿no? Pero tal vez si yo estuviera buscando una entidad en específico y un desglose, puedo utilizar las circunscripciones dependiendo de la circunscripción federal en la que se encuentre el estado, ¿no? Voy a tomar por el momento este de municipalidad, de estados, para hacer algo como presentarlo por entidad, ¿no? Muy bien, pues ya lo tengo acá, ahora le voy a dar siguiente, ya elegí mi mapa del menú que tiene DataGrupper para elegir. Y ahora se presenta que yo pueda importar mi data, ¿no? De hecho, la idea es tener una base, por ejemplo, esa yo tengo de agresiones. Si yo tuviera una base de agresiones, por ejemplo, me voy a copiar esta de aquí y me la voy a pasar a una nueva. Son 90, vamos a dejarlo en 32 para simular como un registro por entidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tendría que tener todos los estados. Vamos a hacerlo como de ciertos estados. Nuevo León, por ejemplo. Coahuila. Vamos a llenarlo con... Zacatecas, Guanajuato, que nos lleguemos hasta el 10. 10 estados, estos fuera. Y vamos a llenarlo con Querétaro, Ciudad de México. Muy bien, ya tenemos acá. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, número de agresiones a periodistas. Supongamos que tenemos una base así. Y entonces aquí vamos a poner que se han registrado 23. Aquí 14. Aquí... 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 Aquí 18. Aquí 29. Vamos a poner aquí 34. Vamos a poner aquí... 17. Y vamos a poner aquí 32. Listo. Ya tenemos nuestra base, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es jalar mis datos. Estoy en DataGropper. Y aquí puedo desde importar mi propia dataset o agregar puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es importar y me indica que si yo tengo los nombres o las longitudes y longitudes, latitudes y longitudes. En nuestro caso, en mi caso yo tengo los nombres, entonces elijo esto. Las longitudes y latitudes se refieren a si ustedes tienen la ubicación geográficamente exacta del lugar. En nuestro caso no la tenemos. Vayan al paso que yo voy. Voy por mi cargador. Ok, entonces las latitudes y longitudes, si las tenemos, pues obviamente eso ayuda mucho, pero no las tenemos. En este caso solo tengo los nombres de los estados y eso también puede ser de mucha ayuda, ¿no? Muy bien, ya que les va a aparecer esta ventana. En esa ventana... Listo. En esa ventana necesitamos colocar nuestros datos. Le voy a dar Control-V y ya me aparecen, ¿no? Muy bien, ya tengo aquí mis datos y ahora le voy a dar en Siguiente. Y me pregunta que cuál es el que corresponde a las direcciones, si esta columna o esta columna. Y pues es la de los nombres de los estados, entonces ya le doy clic al que corresponde a los estados. Y voy a seleccionar esta señal ética que me pregunta si la primera fila corresponde a las etiquetas. La primera fila tiene Estado y Número de Agresiones a Periodistas y corresponde a las etiquetas. Entonces la selecciono para indicarle al programa que esas deben de ser las etiquetas a utilizar. Y ahora le voy a decir Siguiente. Y ya lo empieza a trabajar, a ubicar las entidades. Bien, pues como es una data muy chiquita de 10 variables, pues ya me la ubicó. Depende del número de datos que se tengan, cómo nos los va a ubicar. Entonces ya vean, ya me coloco la latitud y longitud de cada lugar. Y me coloco mis datos correspondientes de acuerdo a la entidad seleccionada. Muy bien, aquí le voy a decir Siguiente para ahora trabajar la estructura de mi visual. Y entonces me pregunta si la figura que quiero redonda, cuadrada, rombo, curvo, localización o picudos. Yo le puedo ir seleccionando y aquí por ejemplo el tamaño por el número de agresiones va a estar mucho más grande el que tenga las agresiones más altas, ¿no? Pero le puedo poner el tamaño de acuerdo a la longitud, la latitud, puede ser, ¿no? Me parece que puede quedar bien este. Y luego por ejemplo aquí me indica el tamaño. Vean, yo le puedo ir moviendo el tamaño y listo. Aquí si yo quiero colocar algún símbolo con el número de casos que vengan el tamaño, si quiero que sea la suma, la mediana, la media, el número máximo. El grupo de la etiqueta. Bueno, aquí es cuando yo le quiero integrar algunos símbolos que en este caso no no le estoy integrando excepto si lo pongo así pero no me parece que sea lo correcto. No se va a ver ni entender bien en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el símbolo del color lo tiene en azul yo lo puedo ir modificando al color que considere pues explica mucho mejor la visualización en mapa, ¿no? Voy a elegir qué es lo que quiero que me colore si el número de agresiones el rango por agresiones entre más bajo el color más sensible más alto el número de agresiones más altas un color mucho más fuerte entonces aquí es posible ver que, por ejemplo, Guanajuato, Ciudad de México al igual que Tabasco tienen muchísimas más agresiones que Coahuila o Querétaro o incluso Aguascalientes y yo puedo elegir el rango de color tal vez quiera elegir otro rango de color aquí hay más herramientas y puedo estarle moviendo dando clic sosteniendo el cursor y elegir pues el rango de color de mi preferencia puedo intensificarle reducirlo cambiarlo regresarme no me gustó aquí hacer modificaciones aquí por ejemplo si quiero colores muy definidos o los quiero con trans continuos con transparencias entre uno y otro que si la interpolación la voy a querer en qué medición si en deciles ¿no? vean como ligeramente va cambiando los colores en más opciones puedo yo incluso vean redondear la figura que yo haya querido utilizar y elegirle el color de alrededor que yo quiera que se enmarque ¿no? así como su transparencia o su potencia de color ¿qué me gustaría que mostrara la etiqueta? en este caso sería número de agresiones ok y el formato que aparezca en número si donde quiero que aparezca en qué posición la leyenda del número de agresiones arriba abajo izquierda derecha un botón ¿no? como es que quiero que se muestre el tamaño vean ok y la apariencia de mi mapa ¿no? por ejemplo si quiero que el usuario pueda hacer esto le puedo dar esa opción o retirársela y si eso quiero que esté a la izquierda ¿ahí donde estoy? a la derecha o en qué posición si por ejemplo quiero que que se vayan vean el movimiento del mapa engrandeciéndose achicándose ¿no? y obviamente pues entre ese movimiento este cambio de movimientos va a ser que se presenten pues más cerrados números enteros como estamos viendo y entre más cerca pues mucho más abierto muy bien voy a darle en siguiente acuérdense que aquí yo puedo modificar el tamaño de mi visual como se va a ver en un smartphone en una tableta en una computadora y de este lado colorear bueno de este lado más bien son las dinámicas de color por daltonía ¿no? muy bien ahora las anotaciones ¿qué queremos en nuestro título? son agresiones a periodistas a periodistas en los últimos diez años ¿no? y tal vez en una descripción algo informativo que pueda auxiliar al lector a entender mucho mejor mi visual por ejemplo aquí le puedo poner que voy a acercarme que Guanajuato y Ciudad de México un ejemplo concentran el 45% de las agresiones presentadas en el país por ejemplo ¿no? alguna anotación que quiere indicarle que va a ir colocado en la parte de abajo la fuente de mis datos la liga y hecho por quien de este lado yo puedo integrar algunos indicadores de qué es lo que quiero que le aparezca al usuario cuando navegue mi mapa por ejemplo estaría muy bien que le apareciera el total de agresiones por estado esto va muy ligado de la mano de cómo tengo yo mis variables y mis etiquetas entonces por ejemplo aquí yo le puedo poner título tiene aquí aquí están mis etiquetas y le voy a agregar número de agresiones y entonces ya me tiene que aparecer Guanajuato tiene 34 no Ciudad de México tiene 32 y yo le puedo incluso poner al final agresión tiene 34 agresiones a periodistas y entonces ahora ya me aparece completo vean lo único que hice fue completar la redacción y elegí elegí pues cuál es la variable que quiero que tome para que lo lea ¿no? que era número de agresiones a periodistas muy bien y de este lado puedo elegir agrupación de etiquetas en mi caso son muy pocas no lo necesito pero en otros casos se puede prestar finalmente el diseño último de mi visual cómo ver la etiqueta de data grouper aquí le elijo el idioma español que haya o no dependiendo de lo que ustedes quieran compartidos para redes sociales y ahora sí continúo y finalmente veo si mi visual ya está bien está bien acomodado es como lo que yo quiero no es lo que yo quiero no me gustaron los colores y bueno ¿no? finalmente me puedo bajar la imagen o hacerlo público y jalarme la url correspondiente y ya tenemos nuestro mapa ok muy bien vamos a continuar entonces aquí con data grouper nosotros podemos generar gráficos mapas y tablas no ahorita les enseñé las opciones de un mapa pero por ejemplo aquí en localización de mapa es una dinámica muy similar también metí me voy a meter a uno que ya tenga me voy a ir aquí a mis gráficos para mostrarles cómo se trabajó por ejemplo este le voy a dar aquí en edit me voy a regresar para ver cómo fue la dinámica ¿no? por ejemplo aquí yo fui agregando marcadores de qué es lo que yo quería ubicar por ejemplo aquí yo quise ubicar Puebla Guadalajara y los fui ubicando ¿no? y se me van armando capas de información en este caso de esos dos estados ok y así también como el rango en este caso mi intención era mostrar un rango de enmarcar en la entidad y un epicentro por un sismo ¿no? entonces de esa manera yo iba arrojando mis mis etiquetas sobre cada una a cual corresponde una vez que ya las tengo elijo el tipo de mapa que yo quiera hay cuatro tipos y bueno elijo el que el que me parezca más acorde a mis necesidades voy enmarcando por ejemplo los bordes de las entidades o colocando en un cierto color las áreas de trabajo que se distinga en el mapa las montañas los ríos ¿qué es lo que quiero? si quiero etiquetas ¿no? aquí por ejemplo si yo quiero mostrar el número de kilómetros o de millas o nada ¿no? si yo quiero mostrar el norte la ubicación si quiero un highlight por región aquí yo le puedo elegir vean aquí como yo elegí pues sí que me el highlight se refiere a realzar cierta información de algún visual bueno de alguna posición geográfica y cuál es la que quieres ¿no? aquí le indicas insertar en el mapa por ejemplo aquí yo le inserté la figura de pueblo en la entidad en qué posición en la parte de arriba y con qué tamaño ¿no? así como el lenguaje que utilicé de igual manera esta información que está descrita aquí abajo como si fuera un sismo cuál es el saldo que dejó aquí me voy en las anotaciones donde le coloco el título una descripción fuente por quien fue creado igual detallo por ejemplo las posiciones de esta información si lo quiero arriba abajo la flecha y pues qué icono prefiero utilizar cuando se quiera resaltar algo y puedo ir agregando varios artículos de resalte y finalmente me voy a la etapa de publicar que es la dinámica de publicar que ya conocemos para extraer la liga la url o el copy el código en beta